...y Turbi, donde seguimos pues con el certamen provincial de bandas de la Diputación de Valencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 bestacular. mores de 100 músicos en escena con el Ateneo Musical y Cultural y Albalat de la Ribera. Con esto hemos terminado lo que es la sección especial y ahora tenemos el placer de recibir al director de la Unión Musical de G Biseta, don Jesús Perelló. Jesús, bienvenido. Gracias. Gracias. Enhorabuena lo primero. Muchas gracias. Pues por ese premio asignación especial y queremos conocer un poco su persona, la Unión Musical de G Biseta. Nos cuente un poquito cosas interesantes. Bueno, pues tengo que decir que el premio es de la primera sección y el trabajo lo llevamos realizando estos intensamente los dos, tres últimos meses con mucha ilusión. Odelleta es un pueblo pequeño, es un pueblo que... Eso, perdón que lo interrumpa, pero eso me llama la atención porque Odelleta tiene censada una población de unos 2.000 habitantes. Más o menos, sí. Y prácticamente un 5% de la población son músicos, ¿no? Sí, tenemos la suerte de tener una escuela muy nutrida de alumnos. Te estoy hablando de que hay una matriculación de sobre 200 y hay un vivero constante de... Y un montón de profesores también, ¿no? Sí, sí. ¿De qué tantos profesores tienen? El ayuntamiento tiene contratados a una plantilla de sobre unos 20 profesores. Hay que decir que el ayuntamiento colabora al máximo con la escuela, es municipal y un poco mixta con la sociedad. ¿Cuántos años lleva usted ahí al frente? ¿El año 90 y algo, no? Pues ahora realmente llevo sobre unos 20 años. ¿20 años? 20. ¿Usted es de Buñol? 25. Yo soy de Buñol. ¿Usted es de Buñol? Sí. Y dirige durante varias etapas de su vida diversas bandas, San Antonio, Buñol y demás. ¿Cómo llega a Odelleta? Bueno, pues la verdad es que Odelleta llegué en el año 75 y... Y ahí se quedó. Y ahí, bueno, no me quedé. Estuve seis años después de cuando fui a San Antonio de Requena. Que llegué hasta los 20 años y ahora hasta la segunda etapa pues he vuelto. Tuve la suerte de conocer a mi mujer allí. Me casé... Eso le pasa mucho a músico, ¿eh? ...con una persona del pueblo. ¿Ella está involucrada también en la música o no? Claro, sí. Sí. Está muy involucrada por... Más que nada también porque tengo una hija que también es música. Madre mía, o sea, todo queda en casa, ¿no? Y hemos vivido la música desde... Desde siempre. Desde siempre. ¿Su hija también? ¿En qué instrumento? El oboe. El oboe. El oboe, porque usted aparte de ser director y todo, además es solista del cuerno inglés. Del cuerno inglés y de la banda municipa. Sí. Y ya llevo casi 40 años. Me llama la atención a mí lo del cuerno inglés. El cuerno inglés no es porque sea de Inglaterra. Es porque, o sea, es original de Francia, ¿no? El llamado el cuerno inglés. Exactamente. Que era como... Cerno angulado. Que tiene un poco de curva. Angulado. Angulado, sí. Y entonces ya derivó en anglés de inglés. Exacto. Y pero se llaman el cuerno inglés. O sea, muchos a lo mejor lo confunden. Cuerno inglés es de... El inglés, el inglés horn. No, no, el inglés horn, exactamente. ¿Cómo disfrutó este más? ¿Estando al frente de la banda o estando detrás siendo un músico integrante de ella? Porque usted trabaja como solista de cuerno inglés. Disfruto de las... Pero al mismo tiempo está usted hoy ganando un premio merecidísimo. ¿Dónde le gusta estar más? Me gusta todo lo relacionado con la música. Sí. Tocando, disfruto muchísimo. Dirigiendo, también mucho. O sea, que todo lo que sea música, me encanta. Además, sé que le encanta porque hay un montón de galardones, de premios que usted ha recibido. Esta persona tiene un montón de premios, tiene un montón de galardones, un montón de triunfos personales a lo largo de su carrera. En el 2009 también ganó aquí. En el 2005. En el 2005, 2009, 2011 el Internacional y ahora este 2015 también. Lo dice con una tranquilidad, como si fuese algo así habitual. No todos pueden presumir de estos galardones, pero bueno, es una satisfacción porque ya no es simplemente el mérito mío, es el mérito de todos. Lo que estábamos comentando antes, los últimos tres o cuatro meses han sido intensivos para llegar y ganar. Y ganar, sí. Máxime teniendo en cuenta que andábamos con un poquito de desventaja. ¿Por? Le explico. La obra que fue obligada ayer fue una obra que se hizo de encargo para la banda de Genovés hace dos años, en el que concurrieron aquí también. Y usted se ha ido a preparar la obra, ¿no? Y entonces esa obra de encargo que encargaron a Teodoro Paricio, que precisamente estaba ayer en el tribunal, es la que han puesto de obligada este año. Este año, de las primeras secciones. Entonces, claro, hace dos años la encargaron Genovés, la trabajarían, por supuesto, con el compositor y con todo. Y han tenido dos o tres años para ir siguiéndola trabajando. Nosotros la cogimos hace tres meses. Bueno, eso quiere decir que hay una magnífica ejecución y una magnífica adaptación a la obra. Eso es que podemos estar muy satisfechos. No, no. Porque es como el que va a jugar un partido y ya tiene que superar, remontar. Remontar, a la contra, ¿no? Bueno, pero lo ha hecho, usted lo ha hecho con todos sus músicos, ¿no? Sí, sí, lo he hecho yo y toda mi banda. Ahora toca celebración. Ahora toca celebración. También he tenido la ayuda de un gran profesional que ha preparado el metal, que es la Villa Acer. Sí. Es el tuba solista de la Orquesta de Valencia. Sí. Amigo y ya de Jaugué, Llamo de Ieta, porque hemos trabajado mucho. Te puedo decir, le puedo decir que incluso el día 1 de mayo, que todos se iban de puente, estuvimos ensayando. Hombre, la semana anterior, como parece, de puente. El sábado también, el domingo también. Es la única forma de... No tuvo usted ningún motín en la banda de decir, oye, me voy de puente, son tres días, déjame. Ha habido una actitud muy positiva de la gente. Siempre hay alguien que tiene un viaje concertado y... Pero bueno, el 90% ha puesto toda la carne en el asador por eso, porque, ojo, que esta obra ya la llevaron, y esta obra se la saben muy bien, ¿eh? La banda que no ve se la saben muy bien, nosotros tenemos que superarla. Bueno, pero yo creo que, que se lo sepan mejor otros, es como dice usted, el fútbol. Hay otros que corren más, hay otros que corren menos. Lo que hay que es confiar cada uno en sus habilidades y en su capacidad propia, ¿no? Me he preocupado de mi banda, de hacerlo bien. Y no me he preocupado si la obra fue de encargo, estaba el compositor, a lo que se la encargaron. A tocar bien, llevar una obra de libre, como llevemos, que era muy expuesta. Porque Cuadros para una exposición de Musos Tierravel es una obra muy conocida y una obra que la conoce todo el mundo. Entonces, ese tipo de obras o te llevan a la cúspide de alcanzar una puntuación alta, o si la tocas un poco regular tirando abajo... Te vas para abajo. Te vas para abajo, pero al tercer premio. Bueno, pero eso es como todo en la vida. Hay que exponer. Hay que arriesgar, hay que exponer. ¿Y qué planes tiene ahora con la unión musical? Pues ahora tenemos muchos planes. Este año está muy completo porque ahora tenemos un concierto Payasos Hospital, que va a ser aquí en el Palau el día 7 de junio, en el que nos ofrecemos para la ayuda a estas personas que alegran a los niños en los hospitales. Sí, 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 benéfico. 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 Lo hicimos en la Rambleta, en San Marcelino. Llenemos la Rambleta. Consiguieron una cantidad considerable. De dinero. Y la banda se ha ofrecido a repetirlo. Eso me parece... Ya no solamente la banda sinfónica, que vimos ayer, la banda juvenil que tenemos, la banda infantil, el coro, y todo un grupo de personas. Más de 200 personas ahí, ¿no? Más de 200 personas. Madre mía. Los payasos que actuarán. O sea, igual tocamos la puerta de aquí, hace cuadros de una exposición, que la gallina turuleca. Ah, ¿sí? Sí. Ya va a estar, va a estar, hombre, ya va a ser para un fin muy loable, ¿no? Sí, sí, sí. Después tenemos siempre el concierto del patrón, de San Pedro. Y un concierto muy especial que se hace el 14 de agosto, que es un concierto de fiestas, que siempre es un concierto que se aglutinan 1.500 o 2.000 personas en la plaza. Vaya, toda la población. Para tener invitados, pues, de algún tenor, alguna soprano. Hemos hecho el fantasma de la ópera en versión ópera. O sea, resumiendo, la galleta está volcada en la música. Y vamos a la final de Les Arts, en octubre, para competir con la que gane Castellón y Alicante. Creo que ya se ha hecho en Castellón, creo que es Soneja, creo que ha ganado en Castellón. Y no recuerdo a Ana Alicante, la que... Y vamos, no podemos dormirnos, porque octubre está ahí y tenemos que ir a... No, no, empezamos concierto de verano. A acabarla, a acabarla. Que si yo me cojo los días, que si yo me tengo pedida la primera semana del julio, de agosto... No, no podemos dormir, no podemos dormir. Concentrarlos a todos es complicado, ¿no? Sí, 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 es complicado. Le puedo decir que el 100% es casi imposible detenerlos a todos, porque el que trabaja de noche es que no puede... Y hasta el mismo día del certamen lo tienes a todos... A todos concentrados. ...juntos, porque individualmente, pues uno puede una noche, el otro... Pero lo que es el núcleo general, hasta... O sea, que en cierto modo también tiene una labor paternal, ¿no? Sí, sí, sí. El escuchar a cada uno con sus problemas, sus historias, sus trabajos, sus situaciones personales... Y que además es un sacrificio también. Que estas noches tenemos niños de trompetas de 12, 13 años y se dormían en el ensayo. Y están ya cerca de exámenes. Y estaban todas las noches allí, y los días que estaban, pero durmiendo, porque la obra de libre hay tres o cuatro movimientos que los trompetas en concreto no tocan, pero tienen que estar esperando a que llegue el último movimiento del fuerte y que tocan. Claro, estaban allí y los críos estaban durmiendo. ¿A qué hora se están terminando de ensayar? Una y media, más o menos. Ah, pues eso son los millones de tarano y al día siguiente teniendo clase y todo. Tienen clase, sí, pero... Bueno, son sacrificios personales, sacrificios económicos, sacrificios laborales, de todo tipo, ¿no? Sí, 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 sí. Es una... Pero luego viene la celebración. Claro, si va bien todo, la celebración es muy bonita. ¿Cuándo la van a celebrar? Bueno, pues anoche ya estuvimos hasta casi las tres de la mañana. Ah, se están hasta una y media ensayando y luego hasta las tres de fiesta. De fiesta, sí. Sí, karaoke, allí cantemos todos y muy bien, un pasacalle cuando llegó la banda al pueblo y fue un día fabuloso. ¿Lloró? ¿Llegó a llorar usted? No, llorando, he llorado. Un poco le faltó, ¿no? Me emocioné, pero no... ¿Y su familia? Mi familia estuvieron apoyándome, mis dos hijos. Mi hija vino expresamente de Elche, que está de profesor en el conservatorio. ¿Ella también está en el conservatorio? En el conservatorio de Elche. Y, bueno, mi hijo no es músico, pero mi mujer y sí. Y, bueno, pues me siento muy contento, muy satisfecho. Claro, es que es lo que estaba diciendo, es que son tantos. Claro, además al alegrar a tanta gente luego un premio de estos, dependiendo de la dotación económica, es la satisfacción personal de conseguir preparar... No se lleva a nadie prácticamente un duro, se queda todo... Para mejorar las instalaciones, para mejorar, sí. Para mejorar, para si algún refuerzo tienes que pagar gastos de gasolinas o buscas a algún profesional para que en eso puedes llevar cuatro o cinco ajenos. O sea, pero el músico en realidad no se reparte ni un duro. Al revés, yo creo que le cuesta. Exacto. Le cuesta, ¿no? Le cuesta, le cuesta. Yo creo que es la satisfacción personal y después el darle al pueblo, pues darle ya un prestigio y darle un nombre. Una alegría. Un nombre. Hombre, Godelleta es una población pequeña, pero de verdad que... Pues llevamos doce concursos en veinte años. Es una de las poblaciones más volcadas con la música, quizás, ¿no? De la zona Ocoya de Buñol, si apartamos Buñol, que es... La clave, ¿no? La clave, ¿no? De las bandas de la zona es Buñol, la artística y la armónica. Pero de todo el núcleo general de pueblos, yo creo que es pionera, lo ha demostrado. Y porcentualmente... Música y en cuanto a escuelas de música y... Y porcentualmente en cuanto a gente censada y gente participando en la música. Pero por el porcentaje es muy alto, más de un cinco por ciento de la población está dedicado a la música. Tenemos un pueblo vecino que es Chiva. Chiva tiene más del cuatruple de habitantes. Y bueno, no tiene una banda ni mejor ni más grande que Godelleta. ¿Y qué tal son los educandos? Los educandos, pues hay de todo. Hay de todo. Quien estudia más, quien estudia menos, quien inicia y se cansa, pero siempre hay una renovación. Después pasan al conservatorio de Buñol, cuando hacen la prueba de acceso, los metemos en la banda sinfónica. ¿Y usted cuando los ve, tiene ojo para decir, esta persona me va a dar juego, esta persona va a ir mejor, esta persona va a ser... Sí, se le ve... Es para pulirlo, para trabajar. Se le ve enseguida en la... Bueno, los profesores son los que mejor ven la actitud del chico. Pero una vez entran en la banda, yo veo, este va a tocar muy bien. Sí. Este más tímido o este va a ser músico, pero se ven talentos que, con futuro, que dices, este va a ser uno. Este sirve. Si no para y si no se le ve. Nosotros ayer toquemos con dos niños, bueno, dos niños jovencísimos, con dos solos importantísimos en la obra de Libre, que era el solo del paseo en la trompeta y el solo de las carretas polacas, que es Edwildo, en uno de los tiempos de los cuadros, uno de los cuadros, con dos chicos que tenían, no llegan a 15 años, y no solos importantísimos. Que dieron el do de pecho y ahí está el resultado. Y apostamos por la cantera. Y usted cuando mira su cantera, ¿les asesora también en qué instrumento musical dedicarse o les deja...? No, hasta ahora se les deja la ilusión de decir, me gustaría tocar, otra cosa es que se le pueda dar ese instrumento, porque tenemos una tasa de instrumentos, pues, a lo mejor tienen todos trompetas, tampoco... Claro, está limitado, ¿no? Todas trompetas. Se dan a elegir, mira, esto, clarinete, flauta, oboe, o trompeta... El corno inglés es que en la familia... El corno inglés en realidad es un oboe. Un oboe, es una evolución de oboe. Con la afinación una quinta baja. Pero el estudio del corno inglés no existe como tal en el conservatorio, es el oboe. Es como el que toca la flauta y pasa al flautín. Pero los estudios lo realiza con el oboe. Entonces a los niños nunca se les da directamente el corno inglés. El corno inglés se toca cuando ya uno... Cuando ya tiene una preparación y la tiene dominada. Tiene con el oboe una formación sólida. Pues, don Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Yo lo que quiero ahora es, a todas las personas que están disfrutando de esta retransmisión, es recordar un poco su interpretación, la suya con su banda. Vamos a descubrir un poquito lo que hicieron y luego hablaremos con el director. ¿Le parece bien? Con el presidente. Con el presidente. Con el director de la banda hablaremos con el presidente. Con Ángel, exacto. Pues encantado. Pues gracias, Jesús. Muchas gracias. Y vamos a ver qué hizo usted ayer. Gracias. Vamos a meternos ahora en lo que ha sido la interpretación de la banda de Godelleta, pues con Jesús Perello. Entonces, lo que vamos a hacer es descubrir un poquito la interpretación, disfrutar de esos momentos musicales. Nos gustaría disfrutarlo del todo, pero es imposible, porque las interpretaciones son muy largas. Y vamos a ver un resumen de lo que estuvo haciendo. Lo que sí que vamos a tener, en estos momentos el resumen parece ser que está por ahí y no lo tenemos a mano. Vamos a entrevistar a don Ángel Gil, que es el presidente de la Unión Musical de Godelleta, que nos tiene que contar muchas cosas. Porque Jesús Perello nos ha contado un montón de cosas y de detalles a nivel musical, pero nosotros queremos saber un poco más de la historia de la Unión Musical de Godelleta. Conocer al presidente, una de las personas que hacen posible que esto esté adelante. Solamente la parte administrativa, la parte de dar la cara, es muy compleja. Y es lo que queremos que don Ángel Gil nos cuente. Lo vamos a tener aquí en unos instantes, porque como nos ha dicho Jesús Perello, son muchísimas horas de sacrificio, muchísimo follón, tanto personal como administrativo, como económico, todo tipo de sacrificios. ¿Para qué? Pues para llegar y ganar en la primera sección, como han hecho la Unión Musical de Godelleta. Y ahora sí, ya tenemos aquí, acaba de llegar a visitarnos, estaba ahí el hombre liado. Tenemos a don Ángel Gil. ¿Qué tal, don Ángel? Hola. Muy bien, muy bien. Encantado. Encantado. Encantado de tenerle aquí, porque hemos estado hablantes con su director musical, con Jesús Perello, y ahora nos toca con usted, con don Ángel. Queremos saber, bueno, yo tengo entendido que la Unión Musical de Godelleta es una de las más antiguas del año 1800 y pico, ¿da tal historia? Sí, tenemos ya más de 150 años, en el 859, fue los primeros papeles que nos consta por ahí. Ya le consta que hay un archivo, ¿no? Sí. Música. Y, bueno, concretamente en el 2009 celebramos los autores del 150 aniversario, fue un año intensísimo de conciertos y actividades, y ahí estamos. Y sin parar. Estamos hablando con Jesús de la cantidad de premios, galardones, menciones que han obtenido a lo largo de todos estos años. Para él es una satisfacción, porque nos ha comentado que lleva 20 años al frente de la Unión Musical, de la banda. Ha perdido las cuentas. ¿Y usted? ¿Ha perdido? Quiere ser más joven, todavía no puede ser más joven. Se quita años, ¿no? Se los quita. ¿Usted cuántos años lleva allí de presidente? Bueno, pues casi tanto. Casi con él. Casi con él. Como el de director. Yo en la primera época entré como presidente a los 20. Sí. Tengo 54. Sí. Ahí hubo un pequeño intervalo de 3 o 4 años y más de 25 años. ¿Y usted se dedica exclusivamente a la Unión Musical? No, yo soy agricultor. Sí, pero me refiero, aparte de su actividad en la agricultura. Sí, es mi segunda... ¿Es su segunda actividad? Es mi segunda familia. Su segunda familia. Que dará mucho quebrado de cabeza, mucha satisfacción y poco rendimiento. No, rendimiento muchísimo. Rendimiento personal es... El rendimiento personal, me refiero. El rendimiento personal es la satisfacción de lo que estás haciendo, lo estás... Cree que lo estás haciendo bien, eso no tiene precio. ¿Qué pelea es la más grande que tiene usted allí? ¿Qué pelea? Eso es lo que más le marea el día a día. Bueno, a ver, la institución es muy grande, afortunadamente. Yo he conocido esta institución de dos formas. Cuando éramos 20 músicos, sin escuela, sin educandos, sin profesores, sin subvenciones, sin público, sin pueblo... Sin nada. A lo que tenemos ahora, una banda sinfónica de más de 100 plazas, ayer... Fue un dilema para mí el decidir quién no subía al certamen. Ah, sí. Paso un tiempo pensando a quién le digo que no vas a poder subir. Es terrible. ¿Cómo lo hace? ¿Por sorteo o lo decidió usted? ¿O lo dice Jesús? Entre todos hicimos ahí un poco de condenso y se decidió. Aparte de un importante grupo de personas que por motivos laborales o de esto no han podido venir. Sí, lo comentábamos antes, que es complicado, ¿no?, coordinarlos a todos. Sí, sí, que incluso no han podido venir a trabajar. Mi hijo mismo es músico y trabajaba ese día y no... ¿También está en la banda su hijo? Sí, mi familia entera somos muy... Entera. ¿Usted es músico también? Sí, sí, claro. Yo no sería presidente antes que... ¿Y qué instrumento? Yo ayer toqué clariente con trabajo. ¿Taniete con trabajo? Es una familia de los clarientes enorme, tan alto como... O sea, es curioso. El propio presidente está integrado en la banda. Sí, sí. Bueno, no presidente. La junta directiva mía, el 90% somos músicos. Sí, sí. ¿Y a quién le hacen más caso? Cuando hay algo así, ¿quién miran? ¿A Jesús o le miran a usted a la junta directiva? No, no. Ni mira a Jesús ni... A lo mejor a usted hace un niño una cosa y Jesús hace otra y... ¿A quién le hago caso? Hay una simbiosis total entre Jesús y la junta a nosotros. Es que tantos años, solamente con mirarnos sabemos lo que estamos pensando todos. Entonces la cosa funciona muy fácil. Lo que me habías preguntado, es tan grande la institución. Hace un mes y medio estuvimos aquí en el Palau, en un congreso de directores que había con la banda infantil. Sí. Subimos 60 nanos de 9 a 11 años. Sí. Pues eso es un mareo de cabezas. Pero es que luego está la banda juvenil, que es otro mareo de cabezas. Luego está la banda sinfónica, que es otro mareo de cabezas. Yo me imagino... Luego está la escuela, luego está el coro, luego tienes que ir a pelear con los ayuntamientos que hay, que vendrán y que hubieron porque... Pero al final todo se ha ido haciendo fácil. Sí, se ha ido simplificando. Se ha ido haciendo fácil porque hemos demostrado un trabajo serio durante tantos años. Hemos consolidado en el pueblo la institución, hay más de 500 socios. Cualquier cosa... Te lo facilitan, ¿no? Sí, claro. Facilitan, ellos apoyan, ellos se vuelcan. Es el ente más importante del pueblo. Cuando yo empecé como músico era la banda... ¿La banda? Sí, era la banda municipal, la banda local. No, no, la banda. Y ahora es un orgullo que tu hijo vaya a música. No es que mi hijo va a música. Eso no tiene precio. Eso realmente al final no tiene precio. El que hayas conseguido que este año mismo, a la hora de repartir instrumentos que le preguntabas antes a mi director, ¿se han repartido 28 instrumentos? ¿28? A niños y adultos. Y adultos. Adultos casi de... O sea, que casi más demanda que oferta. Sí, sí, claro. Sí. De hecho, hay veces que eso tengo que comprar ellos porque no llegamos. No llegamos. No llegamos. Es imposible. Bueno, la diputación ayuda dentro de lo que cabe, con las peticiones y con todo. Sí, sí, pero... Y claro, hay unos límites, claro, evidentemente. Me comentaba, pues eso, que tenía todos los niños, tenía todo... A veces que a lo mejor será más difícil luchar con las familias para coordinar a los padres que al propio niño, ¿no? Sí, pero ya digo, no somos el directorio, somos un equipo importante de gente y entre todos hemos aprendido a... A luchar y a torear, ¿no? No tenemos la carrera de psicólogo, pero casi... Sí, cuando uno te viene diciendo, no, es que yo... Te vas de puente, ¿verdad? Dime la verdad, te vas de puente, no vas a venir a salir a... No pasa nada. Te vas de puente, hombre. Te vas de puente. Te vas de puente. Pero luego, no me protestes, cuando llegue el momento de estar ahí en el palo de arriba, tú te has hecho tres puentes, este señor, ¿no? Este va a venir con nosotros. Claro. Así es. Claro, evidentemente, todo eso. Así ha ocurrido, de hecho. Sí, sí, digamos que es una serie como si cogesen puntos, ¿no? Exactamente, al final... El que más se sacrifica es el que más saca. Exacto. Porque, hombre, es lógico también, porque una persona que a lo mejor está cogiéndose más días libres o lo que sea, y le gusta la música. O que te viene desde Valladolid o de Almería o de Granada. Que hace un sacrificio, pues luego tiene su adjudicación de plaza para estar aquí, en el certamen Prohibición de Bandas de la Diputación de Valencia, haciendo esa interpretación magnífica y dándose el gustazo de ganar, con toda su formación musical, ¿no? Así es, así es. El futuro, hablábamos con Jesús. El futuro... El futuro musical, más o menos, nos ha contado un poquito. El futuro, tanto de instalaciones, tanto como de... ¿Qué es lo que le hace falta a usted? A ver, nosotros estamos en una situación, en cuanto a instalaciones, en cuanto a ayudas municipales, somos la envidia de la comarca. El ayuntamiento, sea del partido que sea, porque han cambiado varias veces de... La mayoría siempre nos ha apoyado en grado superlativo. Tenemos unas instalaciones para trabajar el día a día increíbles, que son propiedad municipal, donde el ayuntamiento se encarga de todo, hasta... O sea, que el ayuntamiento tiene buen apoyo. Sí, sí, sí. Pues eso es lo mejor, que tenga buen apoyo del ayuntamiento y que tenga un magnífico director, como es Jesús Perelló. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es seguir metiéndonos en la sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia, donde estamos aquí en directo. Es un placer estar con Ángel Gil, que le deseo lo mejor, que sigan con las celebraciones, que sigan disfrutando ese premio, que se sigan presentando. Y tanto a Jesús como a Ángel, pues yo les quiero dar las gracias. Hemos disfrutado un poquito más de la unión musical de Doieta, de su banda, de su historia, de su música, de las caras que están detrás de ellos. Y ahora lo que hacemos es meternos ya de nuevo en la sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia, donde seguimos con este certamen provincial de bandas.